Corre Ahí, ahí O sea nada, 15, 16, toma uno Corre Acción Y ahí cortamos, ok Ok, ahí quédense Ahí mismo en esa fusión Están apuntando y dices Ok, vamos a hacer una toma Otra vez, por favor Ok, sí, esto es muy cerradito Muy justo Estoy en menos de mínimo Estoy en los ojos Ok Ok, otra vez Cámara Corre 15, 16, toma dos Corre Acción Y ahí cortamos